Gracias por ver el video. Una exposición que empieza en una sala en la que hay dos autorretratos de Cristo. Uno de ellos, además, el que tienen ustedes a su derecha, el de Zurbarán, con sus tonos rojizos, con esos contornos un tanto borrosos y difuminados, no queda dar la impresión de que sea una obra pintada por el hombre, sino dar la sensación exacta de que es el rostro que Cristo imprimió sin otra intervención que él hizo. Su sangre y su dolor en el paño que le tendía la Verónica. Y una exposición que acaba en otra sala también está presidida por un Cristo, pero un Cristo muy diferente. Un Cristo al que su rostro ya no es el suyo propio, es el rostro que le ha prestado un pintor que es Eduardo Rosales, que había fallecido muy poco tiempo antes de que Agapito Balmillana esculpiera el Cristo yacente. Para que esto haya sido posible, pues ha habido que recorrer un camino muy largo. Es el camino, la exposición, son 140 obras y en el tiempo varios siglos. Y ese largo camino, o al menos una parte de ese camino, es lo que me gustaría que esta tarde recorriéramos juntos. Y por eso lo que les propongo ahora es que abandonemos la exposición, las salas donde está Metapintura y que subamos a la Galería Central, que nos situemos justo en el centro de la Galería Central. Desde ese lugar, si miramos a nuestra izquierda, lo que veremos es las meninas. Si miramos de frente, lo que veremos es la familia de Carlos IV. Dos cuadros que están entre los iconos más importantes que tiene el museo. Dos cuadros que no solamente son muy grandes, sino que también son de tamaño muy parecido. Las meninas miden 3 metros 18 por 2,76. La familia de Carlos IV mide 2,80 por 3,36. Son dos cuadros que son los retratos de otras dos familias reales, pero dos cuadros que siempre se han interpretado en realidad o se han sentido, ante todo, como dos autorretratos geniales. En los que tanto Velázquez como Goya han sabido situarse al lado mismo de los reyes. Son también dos cuadros estrechamente vinculados entre sí, porque es evidente que Goya pintó el suyo bajo la sugestión del cuadro de Velázquez. Es un cuadro sobre el que ella había reflexionado antes, que lo había dibujado, que lo había grabado al agua fuerte unos años, 12, 13 años antes de pintar la familia de Carlos IV. Son dos cuadros muy parecidos, pero son al mismo tiempo dos cuadros tremendamente diferentes. Tanto que, aunque por razones obvias no se han podido trasladar las meninas a las salas de la exposición, sí se ha puesto este montaje, esta foto del grafoscopio que representa la colocación de las meninas en la galería principal del museo a finales del siglo XIX. Y enfrente se ha dedicado una vitrina al Quijote. Las meninas, colocadas de esta manera en el centro de la exposición, con esta singularidad que le da el montaje un tanto escenográfico, se muestra como ese verdadero eje espiritual, porque no está físicamente, alrededor del cual va a girar toda la exposición. En cambio, aunque hubiera sido posible trasladar el cuadro de Goya, jamás se le habría podido otorgar un lugar tan importante dentro del contexto de metapintura. Detrás de las meninas, bajo uno de los mejores retratos de grupo que se haya pintado jamás, si sabemos mirar, podemos encontrar muchas cosas. Podemos encontrar una de las reflexiones más profundas que haya hecho nunca pintor alguno sobre el origen y la nobleza del arte, sobre los problemas de la creación, sobre la condición del artista, sobre el aprecio que merecen el trabajo del pintor y la propia pintura. Sin embargo, detrás de la familia de Carlos IV, ese espléndido cuadro que Carlos IV le llamaba el retrato de todos juntos, por mucho que lo miremos, lo único que podemos encontrar es exactamente eso, un magnífico retrato de todos juntos en el que no se sabe muy bien por qué Goya se ha colado de rondón y mucho menos podemos entender por qué se ha colocado en un lugar tan inverosímil si lo que está intentando, si lo que está haciendo es retratar al grupo de la familia del rey. Pero un cuadro, sin embargo, a pesar de que, como luego veremos, Goya no entendió en absoluto nada de las meninas, no entendió las complejas sutilezas intelectuales de su modelo, pues también habría tenido, por otras razones radicalmente diferentes, un enorme interés dentro del contexto de la exposición. Pero bueno, vayamos por partes. Empecemos hablando de las meninas. Y pocas monarquías, como la española, fueron tan celosas de su intimidad. El ocultamiento se entendía como majestad. La etiqueta ponía al rey, considerado él en sí mismo una auténtica ceremonia, la etiqueta le ponía al resguardo de las miradas indiscretas. Por esa razón, quizá sorprenda tanto la existencia de un cuadro como este. Un cuadro en el que se fija para siempre un instante cualquiera de la vida cotidiana de la familia real en el palacio. Una imagen, una instantánea, que sería singular en cualquier corte del siglo XVII, pero que en la corte española o en el contexto de la corte española adquiere el carácter de una auténtica excepción. Lo que vemos está claro. El pintor trabaja en una habitación del Alcázar. Doña Agustina Sarmiento le está ofreciendo un búcaro a la infanta para que apague su sed. Isabel de Velasco está iniciando una reverencia, está iniciando el saludo protocolario. Tras ellos, a su lado están María Bárbola y Nicolás Sillo Pertusato, que está jugando, dando patadas a este pobre perro. Tras ellos, está conversando doña Marcela de Ulloa, un señor, un guardadamas, cuyo nombre ignoramos. Y detrás aparece don José Nieto en el umbral de una puerta, descorriendo una cortina. Y todo ello en el cuadro de más empeño, en el cuadro de mayor tamaño que jamás pintó Velázquez. Entonces, dada la banalidad del tema y la calidad del cuadro, el tamaño del cuadro, lo que nos tenemos que preguntar inmediatamente es qué significa todo esto, qué significado tiene todo esto. Porque una composición de tal tamaño, de tal calidad, tan cuidada hasta en el menor de sus detalles, pues no puede ser en absoluto gratuita. Durante algún tiempo, y así lo podemos ver, si ojeamos el primer catálogo, el de Eusebi, el primer catálogo del Museo de 1819, pues en ese primer momento se supuso que el cuadro representaba una jornada cualquiera de trabajo en el taller de Velázquez cuando estaba haciendo el retrato de la infanta ante la atenta mirada de sus padres. Pero, sin embargo, tal explicación, dejando a un lado ese tamaño descomunal del lienzo en el que está trabajando y la desproporción que tendría con el pequeño, el minúsculo tamaño de la infanta, pues resulta totalmente insatisfactoria. Porque si está pintando a la infanta, ¿por qué la infanta le vuelve la espalda al pintor? Que está situado un paso detrás de ella. Pues, entonces, claro, si no pinta a la infanta, ¿a quién retrata Velázquez? ¿A los reyes? Pues no, tampoco está retratando a los reyes. Porque el cuadro nos da la información suficiente para saber que la pareja real acaba de entrar en esta habitación donde no se encontraban unos segundos antes. Porque todos los gestos de los personajes nos indican esto, nos indican esa aparición súbita, esa aparición repentina de los reyes. Se han dado cuenta, pues el pintor que ha suspendido su trabajo y mira al frente. También la infanta, que deja de prestar atención a doña Agustina y rechaza el búcaro. María Bárbola, que deja de prestar atención a los juegos de Nicolás Illo Pertusato y el perro. Isabel de Velasco, que está iniciando la reverencia. O el guarda de damas, que deja de escuchar la cháchara de doña Marcela de Ulloa. En cambio, ni Agustina Sarmiento, ni Marcela de Ulloa, ni Nicolás Illo Pertusato se han dado cuenta de esa entrada. Pero también el cuadro nos dice que la visita no se va a prolongar el tiempo suficiente como para que los reyes entren al taller para iniciar una sesión de pose ante Velázquez que pudiera estar haciendo su retrato. Ellos no van a ser los modelos y eso lo sabemos por este personaje que está aquí detrás, don José Nieto, que es el aposentador de la reina, que su trabajo, su misión, consistía en abrir las puertas por las que iban a atravesar los reyes, iba a atravesar la reina. Por tanto, sabemos que acaban de entrar, pero sabemos también que van a salir rápidamente por esta puerta. Y, a partir del momento en que los reyes abandonen la estancia, pues cada uno de estos personajes podrá continuar su tarea. Pero ahora la pregunta sería cuál es la tarea de Velázquez, en qué está trabajando Velázquez. Porque sabemos lo que no está pintando Velázquez, pero en absoluto tenemos idea de qué va a representar en ese enorme lienzo que tiene delante. Y, además, siempre hemos sentido, siempre todo el mundo ha sentido la sensación de que esa enorme superficie enigmática del lienzo vuelto de espaldas, pues encierra la clave del enigma que siempre ha envuelto a este cuadro. Vamos a repasar los pocos datos ciertos de que disponemos y, de esta manera, a lo mejor encajan las piezas del rompecabezas. En este momento, en 1656, Velázquez pretende ser caballero de Santiago. En el cuadro, el rey está entrando en la habitación en que está trabajando un pintor. Una visita que no puede menos de evocar aquella otra visita célebre que hizo Alejandro al taller de apeles. Velázquez, evidentemente, conocía esa historia que estaba narrada por Plinio, que estaba recogida en todos los tratados de la literatura artística, y decidió utilizarla en provecho propio en un momento en el que, más que nunca, necesitaba demostrar la nobleza de la pintura. Un fin, un destino al que van a estar sabiamente dirigidos todos y cada uno de los elementos que componen este cuadro. A pesar de que, desde el 480, desde el siglo XV, hacía más de 200 años antes de que Velázquez pintara este cuadro, los pintores venían reivindicando que, como sucedía en la poesía, la parte esencial de la pintura radicaba en la idea, en la invención, en encontrar el asunto que se iba a narrar y que, por tanto, la pintura como la poesía era, ante todo, una actividad mental. Y pensaban que su realización material, la realización física, el hecho de pintar materialmente el cuadro, era un aspecto secundario, aunque eso sí, evidentemente, muy importante, del trabajo del pintor. Sin embargo, aunque la literatura artística, los pintores, los artistas, estaban cometidos de ellos, pues la sociedad española del siglo XVII no. La sociedad española del siglo XVII seguía considerando mayoritariamente a la pintura como una actividad eminentemente manual, una actividad que, si no producía tanta fatiga como la escultura, sí que provocaba, por lo menos, suciedad. Por ello, consideraban que la pintura era una actividad propia de artesanos y se entendía, su práctica, como un signo de descalificación social. Pues bien, Velázquez lo va a negar todo. Va a negar que la pintura ensuce y, para demostrarlo, se viste con sus mejores galas. Y, puesto a negar, va a negar también que sea una actividad manual, o lo que es lo mismo, que el hecho material de meter los colores sobre el lienzo sea la actividad básica del pintar. Porque Velázquez no está pintando. Velázquez sujeta la paleta y el tiento, con la mano izquierda, con la mano derecha, está sujetando el pincel. Pero ese pincel está suspendido, ese pincel está inmóvil, ni está mojando los colores en la paleta, ni los está extendiendo por la superficie del lienzo, un lienzo en el que, por otra parte, tampoco ni siquiera tiene puesta la mirada. Velázquez no pinta. Velázquez tampoco está mirando a un modelo que sabemos que no existe en la habitación. También está mirando a los reyes, pero los reyes no son tampoco el objeto de su pintura. Velázquez piensa. Velázquez concibe en su imaginación esa idea que luego plasmará materialmente sobre el lienzo. Veinte años antes de pintar Las Meninas, Velázquez había retratado a Juan Martínez Montañés modelando en barro el busto, la cabeza de Felipe IV, que se iba a mandar a Florencia como modelo para que Pietro Taca hiciera la escultura ecuestre que ahora se encuentra en la plaza de Oriente. Y hizo el retrato de la misma manera. Mira, no está con ropa de trabajo, está con un traje de corte, un traje de calle. Tampoco está trabajando en la arcilla, tiene la espátula suspendida, está mirando al modelo, está calculando cuál va a ser el siguiente paso que va a dar esa mano que aún inmóvil sostiene en el aire la espátula. Pero aún hay otra serie de elementos en el cuadro que, aunque muy sutiles, pues están reforzando esta posición de Velázquez frente a la pintura. En la habitación en la que transcurre la anécdota, el episodio, hay muchos cuadros. Podemos contar hasta doce. De ocho de ellos, pues están muy escorzados en esta pared, lo único que podemos ver son los marcos. Otros dos, uno aquí y otro aquí. Uno no lo podemos ver nada, la tapa de Marcela, el fuerte contraluz también de la puerta. El otro cuadro lo oculta el cuerpo del pintor. Tan solo son identificables estos dos, y apenas, pero bueno, se puede saber perfectamente qué es lo que estaba ahí pintado. En uno de ellos se representa la historia de Apolo y Pal, en el otro se representa la historia de Palas y Aracne. Dos cuadros que están hablando del origen divino de las artes, de la música o de las artes de la tapicería y, por tanto, de las artes del diseño. Pero, además, sabemos que estos cuadros, como la mayor parte de los que cuelgan en esta estancia, y lo sabemos documentalmente, porque está así reflejado en el inventario del Alcázar de Madrid de 1666, no son los originales, son dos copias que había hecho Juan Bautista Martínez del Mazo de unos originales de Jordáens y de Rubens que colgaban en la Torre de la Parada. Con lo cual, Velázquez está haciendo patente esa dualidad, esa diferencia que existe entre inventar un cuadro y pintar materialmente ese cuadro. La idea, por tanto, del mérito es de Rubens y de Jordáens, la ejecución es de Martínez del Mazo. Y establece entre esa idea y esa grosera ejecución una relación semejante a la que pudiera existir entre el poeta que compone versos y el amanuense que los escribe físicamente en el papel cuando al dictado del poeta. Son Apolo y Pan, son Palas y Aracne, unas historias que, como decía antes, nos hablan del origen divino de las artes. Y precisamente ese origen divino de las artes era uno de los argumentos fundamentales que esgrimían los que defendían la liberalidad de las artes. Porque, ¿cómo iba a dudarse de la nobleza de una actividad que había sido inventada por los dioses? Y mucho más aún, ¿cómo iba a dudarse de la nobleza de una actividad que practicó el único y verdadero dios cuando modeló a Adán a partir de un trozo de barro? O cuando hizo el retrato de María para presentárselo a los ángeles como su reina? O cuando imprimió su propio rostro en el paño de la Verónica? Y, además, ¿cómo iba a dudarse de la nobleza de una actividad que practicó el evangelista San Juan cuando nos dejó la vera efigie de Cristo y de la Virgen María? Y, bajando un grado en la escala, ¿cómo no iba a ser noble una actividad que honraron con su precio e incluso con su práctica los príncipes y los reyes de la tierra? Y, entre otros, Felipe IV, que sabemos que pintaba, que sabemos que había tenido a Maíno como profesor de dibujo. ¿Cómo no va a ser noble un arte que practicaba, que veneraba este rey que, aunque no aparece físicamente entre los retratados en las meninas, pues su presencia se siente de una manera prácticamente o verdaderamente tangible? La infanta Margarita ocupa el centro de la composición, por supuesto. Su cabellera rubia, el traje claro que viste, concentra sobre su figura toda la luz que está entrando por esta ventana abierta a la derecha. Ella parece la verdadera protagonista de la pintura. Y eso hizo pensar alguna vez que ella era el modelo que estaba retratando Velázquez. Sin embargo, esto no es así. Una simple mirada nos hace ver que el auténtico protagonista del cuadro no está allí, no se le ve físicamente, sino que está delante de él. Es ese personaje invisible para nosotros, pero cuya presencia hacen evidente seis pares de ojos, siete, si contamos los del perro, los de Velázquez, los de Nieto, los de la Infanta, los de Isabel, los del Guadadamas, los de Mari Bárbola, que están mirándole con una pertinaz insistencia. Ese protagonista está fuera del cuadro, sí, pero también está dentro de él, reflejado en el espejo que cuelga sobre la pared del fondo. Ese retrato, esa imagen de los reyes, solemnizados por un gran cortinaje rojo. Y es esta imagen inmaterial, es esta presencia sentida más que vista, lo que constituye el punto culminante de toda la composición. Está situado en el punto de fuga donde se cruzan las líneas de la perspectiva. Es el brillo y en ese lugar también el brillo de la luz sobre el espejo acaba atrayendo inevitablemente nuestra mirada a pesar de la cantidad de personajes que se interponen. Y en este brillo lo que vemos es a los reyes. Porque con su llave de aposentador en el cinto, pues Velázquez había, o sea, llave que está aquí, aquí no se ve, pero bueno, está aquí, con la llave de aposentador tan visible, Velázquez había dejado patente la estima con que le distinguía el monarca. Pero para formular su alegato en defensa de la pintura necesitaba algo más. Necesitaba la presencia del rey, la presencia física del rey. Esa presencia del rey en su taller, cuando sabemos que lo hacía así habitualmente, venía a verle pintar. Sabemos incluso que tenía una silla en el taller para acomodarse con absoluta propiedad. Era una, iba a verle como iba a ver, a disfrutar con el trabajo de Apeles Alejandro. Era una visita, digamos, de aficionado, una visita de un hombre interesado por las artes. Muy diferente de la visita que hace Luis XIV, exactamente en el mismo momento, visitando la fábrica de los gobelinos. Aquí viene como rey señor, viene a que le rindan tributo, viene a ver los objetos que se están fabricando para su brillo, su brillo externo. El decoro, esto no sé cómo sube, pues le impedía presentarse retratado físicamente al lado de su señor. Y por eso no le va a quedar otro remedio que confiar en el brillo del espejo, en el reflejo del espejo y en la potencia de la mirada para hacer visible ese encuentro frente a frente del rey y de su pintor. Durante los dos años que estuvo Rubens en Madrid, en 1628 y 1629, Velázquez vio cómo el flamenco ampliaba notablemente este cuadro, la adoración de los magos originalmente, tenía estas dimensiones, y Rubens le añade esta tira superior y la tira de la derecha. Y en el entorno de la presión se incluía a sí mismo en el séquito de los reyes, evidentemente con la anuencia de Felipe IV, y lo hacía de esta manera, como caballero, con traje de corte, con la espada al cinto, con estas cadenas de oro que demostraban los honores que había recibido. Y Velázquez en sus primeros autorretratos va a seguir el ejemplo de Rubens. Se va a autorretratar siempre como un caballero, reivindicando esta condición, con el traje negro, con la espada, con la llave, de aposentador, con el guante, y desde luego sin ninguno de los atributos, el pincel, el lienzo, la paleta, que le podían identificar como pintor. Sin embargo, en Las Meninas lo hace, en cambio, de una manera absolutamente evidente, reivindicando su condición de pintor. Esta condición de aposentador le habría permitido, sin problemas, introducir su figura en el cuadro. Al fin y al cabo, aquí vemos a don José Nieto, que tenía la misma categoría que él. Velázquez era el aposentador del rey, José Nieto era el aposentador de la reina, y podría haber aparecido al lado de la infanta en un cuadro en el que se estaban incluyendo otros miembros del servicio real. Pero ahora Velázquez tiene que ir a hacerlo, necesita hacerlo como pintor. Y aunque no aparezca, como decía antes, trabajando en ese momento directamente sobre la tela, muestra con absoluta ostentación los instrumentos de su trabajo. Porque, aunque pueda parecer paradójico, en un momento en que la teoría del arte y la literatura artística de la época ponían en lo alto de la escala de la nobleza de la pintura, la pintura de historia, o la pintura religiosa, la pintura de historia que tenía un mayor contenido narrativo, o la pintura de historia que era más fácil de equiparar con la poesía. Y a pesar de que algunos pintores, como Vicente Carducho, por ejemplo, prefirieron pasar a la posteridad más que por lo que pintaron, por lo que escribieron, que tiene aquí la paleta y los pinceles, él se ha autorretratado en la otra faceta de su actividad, que es la de escritor, la de escritor de este primer gran tratado de la literatura artística española, que son los diálogos, los diálogos de la pintura. Sin embargo, a pesar de ello, Velázquez era consciente de que la única manera de conseguir lo que quería reivindicar, es decir, la nobleza de la pintura, era presentarse no como pintor de historias, sino como el pintor que tiene la misión y, sobre todo, tiene el privilegio de retratar al rey. Y, además, Velázquez se encuentra con otro modelo absolutamente ilustre que conocía muy bien, porque estaba en las colecciones reales, que es el autorretrato de Tiziano, pintado a principios de la década de los 60. En este autorretrato, Tiziano se había representado a sí mismo de perfil, se había representado con el traje negro que Baltasar de Castiglione decía que era la indumentaria del cortesano, la indumentaria propia del cortesano. Aparece con la cadena de oro que le regaló Carlos V cuando le hizo caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Pero ese pinta también, se representa con el pincel, con el pincel en la mano, con el pincel con el que había hecho ese retrato gracias al cual había conseguido que el emperador le hiciera estos honores. A diferencia del pintor de historias, el pintor del rey, el retratista del rey, y esto Velázquez lo sabía perfectamente por experiencia, es uno de los pocos mortales, de los pocos escogidos, que tenían acceso a la persona real. Más aún, era uno de los poquísimos que al hacerle posar para él podían disponer con cierta libertad del tiempo del rey. Por eso, cuando Pacheco, su suegro, hace una pequeña biografía de Velázquez en el libro del arte de la pintura y cuando está hablando del retrato a Cueste que le pinta en 1626, más que maravillarse de la calidad de la pintura, de la belleza de aquel retrato, lo que verdaderamente le sorprende, lo que verdaderamente le parece maravilloso, y cito, es aquello que excede de todo encarecimiento, es que cuando le retrató a caballo, le tuviese tres horas de una vez sentado, suspendido tanto brillo y tanta grandeza. Pero, como decía hace un momento, aunque para Velázquez resultara absolutamente crucial hacerlo, el traducir a imágenes esa posibilidad de acceso a la persona real era un asunto muy peliagudo, un asunto que aquí resuelve magistralmente con esa presencia inmaterial del rey en el espejo y lo mismo que había hecho con el retrato de Martínez Montañez, que lo había resuelto de una manera parecida, lo había situado al lado de esa otra presencia, también casi inmaterial, que es ese retrato abocetado, ese puro bosquejo de la cabeza del rey. No es un verdadero retrato, no es un retrato terminado del rey, quizá eso hubiera sido excesivo para el momento, sino simplemente es estas cuatro líneas que nos dicen que eso es la cabeza del rey, pero sin que realmente lo sea. Y además, incluso en el retrato de Martínez Montañez subraya esa proximidad todavía de una manera más intensa al hacerle posar su mano izquierda sobre la cabeza de Felipe IV. Un gesto, este de tocar al rey, de tocar el rostro del rey, un gesto absolutamente impensable para la corte, para nadie que no fuera el barbero real. Y un cargo que, y no es casualidad, que tenía el mismo salario, digamos la misma condición, el mismo nivel que el pintor real. En todos estos, este retrato, en los retratos, otros otros retratos que pintó, en el retrato de Martínez Montañez, como era habitual y como hace también Murillo en su autorretrato, Velázquez aparece con la mirada intensa, con la frente ancha, esa frente despejada, porque la mirada y la frente se consideraba en este momento que eran el atributo de los sabios y de los intelectuales. Vamos a tenerlos un poquito en este otro cuadro, sobre el retrato de Murillo, que también está presente en la exposición. El autorretrato de Murillo nos, aparte de que estuviera ajustando su imagen a ese tipo físico ideal del pintor, el cuadro, como digo, el autorretrato de Murillo resulta especialmente interesante también para ver hasta qué punto los pintores españoles del siglo XVII estaban reflexionando sobre su arte. Las Meninas era un cuadro destinado claramente por Velázquez a exponer su idea de la pintura ante la única persona que, una vez que el Consejo de Ordenes había desestimado su petición porque no cumplía con los requisitos, a exponer, digamos, Velázquez, a exponer su petición ante la única persona que podía saltarse y poner el dictamen de la comisión, podía imponer, como al final hizo, imponer su voluntad de conceder el hábito de caballero que era, evidentemente, Felipe IV. Sin embargo, el autorretrato de Murillo tenía un destino muy diferente. Aquí lo pone, ¿no?, que era Bastolamé, Murillo, pintándose a sí mismo para sus hijos. Pero, más que a sus hijos biológicos, con toda probabilidad, este retrato estaba destinado a sus hijos espirituales, a sus discípulos, a sus alumnos de la Academia de Pintura que él había fundado en Sevilla. Y por eso, él aprovecha este autorretrato para exponer una auténtica teoría de la pintura tal y como se entendía en este momento y su idea acerca de las infinitas posibilidades imitativas que tenía el arte de la pintura. Aparece con los instrumentos del dibujo, el compás, el lápiz, el papel a su derecha con los instrumentos del color, el pincel, la paleta y los colores a su izquierda y entre ambos está su mano, esa docta mano, esa docta mano del pintor, como decía Carducho cuando se refería a la mano, a la mano del pintor. Esa mano que se sale del marco, esa mano que avanza no hacia el espacio del espectador, sino hacia este otro espacio intermedio donde se encuentran esos instrumentos del dibujo, esos instrumentos de la pintura con los que él va a pintar ese retrato que se sale del marco que debería contenerlo. Además, si nos atenemos literalmente a lo que dice la inscripción latina, una inscripción que por otra parte nos dice que Murillo era un hombre culto, un hombre que conocía el latín lo está situando en un momento muy concreto del tiempo porque no pone pincit, pintó, sino pone dipingens, está pintando, está retratando así sí mismo en el momento en el que está haciendo su propio retrato que sale de los límites del marco para quedarse en ese espacio que ni es el del retrato ni es tampoco nuestro propio retrato. Poco sin llegar por supuesto a la calidad de estos dos autorretratos el de Velázquez en Las Meninas y el de Murillo en la Galería de Londres. Hay otro presente también en esta exposición que nos resulta muy interesante para entender el contexto en el que se movían los intereses y las preocupaciones de los pintores españoles del siglo de oro. Es el retrato que hizo y se dio lo redondo a Francisco Ricci. El retrato en el que aparece más dos veces. Aparece una en el verdadero propiamente retrato y en el que está con la frente despejada cosa que además él tenía ya una alopecia más que incipiente con la mirada intensa con el traje negro de cortesano con la espada al cinto y con un grabado en esta hoja del libro que aparece a su lado. Y aparece por segunda vez aquí en el fondo está pintando la Inmaculada en un taller en el que hay una importante biblioteca y en el que además se ven otros dos retratos otros dos cuadros un retrato de Felipe IV y ese autorretrato de Tiziano del que acabamos de mencionar. Una selección de cuadros una selección de pinturas que no deja de resultar interesante porque resumen aquellas parcelas de su actividad que eran las que hacían honrosa a la pintura. Pintar la imagen sagrada pintar el retrato real y además en Tiziano nos está mostrando cuál es el modelo de pintor que hay que seguir. Dejemos el siglo XVII avancemos un 100 años y vayamos a Goya. Goya que hace tres autorretratos muy diferentes entre sí pero lo que tiene una cosa en común que es en el que el pintor se representa a sí mismo junto al poderoso. El primero de esos tres el de Florida Blanca no tiene evidentemente nada que ver con el de Velázquez pero los otros dos sí. Lejos del orgullo con el que se estaba presentando Velázquez junto al lado de los reyes aquí cuando Goya se representa junto al conde de Florida Blanca aparece empequeñecido incluso físicamente. Goya era mucho más alto que el conde que era un hombre bajito y sin embargo apenas parece que le llega a los hombres aparece como un humilde servidor aparece mostrándole el retrato con el que espera ganar el favor del ministro y que únicamente consigue ese lacónico y desilusionante frase de Goya ya nos veremos más despacio. El segundo de estos autorretratos es la familia del infante Don Luis. Este autorretrato es el que se acerca más al espíritu de las meninas un cuadro en el que hay un equilibrio parecido entre el retrato y la narración en el que está emulando esos dos aspectos anecdóticos de las meninas que tanto había destacado Palomino. Es un retrato colectivo un retrato en el que cuyos personajes se mueven dentro de un ambiente relajado de un ambiente muy poco constreñido por las reglas de la etiqueta mucho más campechano todo que en el cuadro de Velázquez. Todos los personajes han sido sorprendidos en la fugacidad de un instante momentáneo aparecen dedicados a una actividad cotidiana pero la luz y el color y los trajes nos están indicando claramente quiénes son las distintas los protagonistas quiénes son los importantes cuáles son las jerarquías sociales. En el centro el infante hace solitarios la infanta se deja que arreglar el cabello por su peloquero alrededor están sus hijos y alrededor más todavía en la periferia pues encuentran algunos de los miembros del servicio más próximos de la familia esa familia entendida en sentido extenso el núcleo familiar padres hijos pero también los servidores inmediatos lo mismo que sucede en el cuadro de las meninas un cuadro que durante mucho tiempo se conoció precisamente con ese nombre con el nombre de la familia y entre estos personajes también aparece Goya Goya que es el único de los servidores que está sentado mientras que todos los demás aparecen respetuosamente de pie está sentado pero aunque esté sentado en una posición completamente inverosímil para trabajar en un lienzo en el que va que aún no ha pintado nada un lienzo en el que todavía está absolutamente en blanco en el tercero de estos retratos Goya de pie ante su caballete está pintando la familia de Felipe IV en un lienzo en el que se busca explícitamente la comparación con las meninas un cuadro sobre el que Goya como decía antes había tenido ocasión de reflexionar largo y tendido y que años atrás se había dibujado y había grabado y esta composición esta comparación entre las dos pinturas entre las meninas de Velázquez y la familia de Felipe IV de Carlos IV de Goya ha sido algo que para bien o para mal ha sido una constante en toda la historiografía posterior de Goya de la pintura una cuestión en la que ahora pues no podemos entrar en toda su complejidad y únicamente pues unos pequeños unos unos algunos de sus aspectos creo que con la única excepción de Zeferino de Araujo que no le gustaba nada de este cuadro le parecía uno de los pintores de los peores que había pintado pintado Goya es uno de sus cuadros mejores es una de sus obras más emblemáticas no solamente de Goya sino del Museo del Prado y de toda la pintura española en general pero si hay un consenso general en esto que es una de las mejores cuadros de Goya también hay un cierto consenso general a la hora de establecer negativamente lo que le está separando de su modelo algo que podía resumirse muy bien en unas palabras de Janice Tomlinson las palabras que son un poco largas las voy a leer porque es lo que mejor lo resume la familia de Carlos IV no solo abandona la narrativa también destruye la estructura de la perspectiva que orienta a quien contempla las meninas y define la jerarquía de sus figuras en la familia de Carlos IV se ha suprimido esa perspectiva que seguramente habría apreciado Goya que antes había dibujado y hecho borradores de las meninas y han desaparecido también todos los recursos para medir la ilusión de espacio el caballete del pintor se coloca detrás de los modelos y pierde la función creadora de espacio que tenían las meninas se borran las líneas ortogonales y el espacio se hace plano por la interacción lineal de los cuadros de la pared del fondo y por el borde del lienzo sobre el cual Goya trabaja ostensiblemente la ausencia de espacio de Goya definida exclusivamente por la presencia de sus modelos sustituye el escenario creado por Velázquez en este espacio los modelos ya no están en libertad de actuar sino que como se dice en el inventario de 1814 aparecen en acción de retratarse no aspiran a más existencia que la de presentarse ante nosotros y del mismo modo que ellos no pueden actuar tampoco nosotros los espectadores podemos entrar la naturaleza antiperspectiva del retrato de Goya queda ilustrada en su colocación en el Prado como pintura culminante de una larga galería que lleva la rotonda que comparte con otros retratos suyos de todos los cuadros del museo este de Goya es el más adecuado para destruir la ilusión de perspectiva de la galería esas caras de mirada alerta tal vez burlándose de la mirada cansada del intrépido visitante del museo además hay otras cuestiones que diferencian el lienzo de Goya del lienzo de Velázquez la primera de todas es que aunque no haya pruebas documentales sí que hay un consenso generalizado de que las meninas fueron un cuadro pintado sin encargo mientras que no hay duda alguna de que el cuadro de Goya el retrato de Goya responde al encargo de un gran retrato de aparato hecho por Carlos IV en la primavera del año 1800 la segunda es que las meninas respondían únicamente a los intereses personales de Velázquez para defender ante el rey los argumentos a favor de la nobleza de la pintura dentro de ese proceso para conseguir el hábito de caballero ese proceso en el que se encontraba inmerso por el contrario la familia de Carlos IV pues respondía única y exclusivamente a los intereses del rey a su interés por conseguir un extraordinario retrato de aparato en un momento que era especialmente convulso para la institución monárquica se pinta en 1800 1801 y ahora volveremos sobre y también la tercera es que salvo Justi el catálogo de 1819 que decían que pensaban que Velázquez estaba retratando a la infanta a la infanta Margarita de hecho el primer en este catálogo de 1819 aparece Velázquez retratando a la infanta doña Margarita María de Austria hija de Felipe IV servida de sus meninas acompañada por dos enanos y otros perso de la generación que salvo Eusebi y Justi pues nadie más ha suscrito una hipótesis tampoco probable dada la situación de la infanta con respecto al pintor y se han decantado por otras opciones que estaba pintando a los reyes que estaba pintando el propio lienzo de las meninas o incluso que no estaba pintando aún nada que el lienzo estaba en blanco y subrayando así como hace Carducho en el dibujo en el grabado que cierra su tratado de pintura subrayando esas posibilidades infinitas de la pintura las que no hay otro límite para su capacidad de representar que la imaginación y la habilidad del propio pintor por el contrario desde la primera mención que se hace al cuadro de Goya en el inventario del palacio de 1814 ha habido una unanimidad absoluta en pensar que representa como aparece en ese inventario toda la familia de Carlos IV en acción de retratarse y con el retrato del autor desde este momento nadie ha dudado jamás que Goya estuviera pintando otra cosa que el retrato de los reyes y por eso esa sensación de absoluta perplejidad que produce el cuadro ante tan ilógica colocación del pintor él está situado no delante sino detrás de sus modelos es absolutamente imposible que pensar que estuviera viendo la escena reflejada en un hipotético espejo gigantesco que estuviera colocado en la pared frontera espejo que sabemos porque conocemos perfectamente como estaba mueblado el palacio que no existía por eso a mí siempre me ha hecho mucha gracia la explicación que había propuesto Javier de Salas en la monografía escrita en 1940 y poco sobre la familia de Felipe IV una explicación con un evidente dejo de ironía en la que decía que todos parecen mirar a alguien que está fuera del cuadro alguien que en este momento no podía ser otra persona que Godoy que o habría entrado a ver la sesión de pose de la familia con lo cual se estaría aumentando el paralelismo con las meninas o sería quien estaría posando para un retrato lo que sería una forma muy sutil de completar la familia a vida cuenta de sus relaciones de amante con María Luisa y de que realmente Godoy que en ese momento estaba en la cumbre de su poder como general ministro valido pariente y amante de la reina para su reina que era miembro de la familia real porque estaba casado con la condesa de Chinchón que era sobrina de Carlos IV pero bueno también hace ya algo más de 30 años en un coloquio que se celebró sobre la influencia de Velázquez y las meninas en la pintura posterior y por la misma falta de lógica del cuadro Alfonso Emilio Pérez Sánchez dedicaba unas palabras muy poco amables aunque absolutamente certeras a la familia de Carlos IV unas palabras que quizá les puedan escandalizar o puedan escandalizar alguno de ustedes pero quiero que recuerden en mi defensa por traerlas aquí por recogerlas que Pérez Sánchez fue director de este museo durante muchos años que Pérez Sánchez ha sido uno de los historiadores del arte español más conocidos más conocidos y más reputados dice Pérez pero el caso de la familia de Carlos IV es completamente distinto hay Goya sin ninguna sutileza conceptual sin darse cuenta de lo que Velázquez había pretendido hacer quiere imitarlo y pone el caballete y se pone él en el mismo sitio que Velázquez estaba en el otro cuadro lo que Goya hubiera pintado de su sitio no hubiera podido ser sino los traseros y espaldas de la familia real es decir algo absolutamente insensato Goya no es un conceptual sino en realidad un pobre palurdo lo que está queriendo hacer es imitar a Velázquez como lo ha querido imitar en todo lo ha hecho maravillosamente en la técnica en los retratos secuestres en las veladuras de los paisajes y ha querido consagrárselo también junto a sus reyes pero al colocarse lo ha hecho por simple juxtaposición sin jugar con el concepto sin incorporar su figura y su caballete en una estructura mental tan compleja como la que Velázquez utilizó en su tiempo sin la riqueza conceptual que no ha entendido del modelo que pretendía imitar evidentemente Pérez Sánchez tiene toda la razón del mundo Goya no había entendido absolutamente nada entre otras razones porque a estas alturas de la historia medio siglo después de que se fundara la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando esa polémica esa discusión que tanto interesaba a Velázquez de la nobleza de la liberalidad de la pintura era algo que ya no le interesaba absolutamente a nadie a nadie le interesaba saber si el artista se debía representar junto a los nobles o no o se debía representar de la misma manera que a los nobles o no y como veremos ahora las preocupaciones que tenía Goya en cuanto artista iban por unos derroteros completamente diferentes pero siendo esto cierto la pregunta que tenemos que hacernos no es tanto la de por qué Goya colocó su caballete en un lugar tan absurdo sino la de por qué se le permitió introducirse de esta manera o de cualquier otra en un retrato oficial encargado por el rey y destinado a colgar en uno de los salones de aparato del Palacio Real probablemente en la misma antecámara del rey y la respuesta a esta pregunta es la que vendría a justificar la imaginaria e inclusión del cuadro dentro del contexto de esta exposición veamos por mucha estima que tuvieran los reyes a su pintura lo cierto es que la presencia de Goya no aportaba absolutamente nada a la imagen de la monarquía que Carlos IV quería transmitir a través de este gran retrato de este enorme retrato en el que aparecía rodeado de toda de toda su familia es un retrato en el que en el momento de la extinción de los de sus primos Borbones en lo que está poniendo de manifiesto es la continuidad de una dinastía de la dinastía de los Borbones españoles y en un momento en el que además tampoco nadie sabía en qué dirección se iban a mover los acontecimientos tampoco podemos pensar que como sucede en el cuadro de las Meninas interesada se pudiera pensar en esta visita de Alejandro en este caso la visita de Alejandro y su familia al taller de Apeles porque en este momento la protección de las artes no era una cuestión del gusto personal del rey como sucedía en el caso de las Meninas sino que ahora la protección de las artes era una cuestión de estado como podemos ver en este retrato de Florida Blanca con el pintor con el arquitecto con el libro de Palomino tirado por el suelo y con estos planos del canal imperial de Aragón y si digamos que Felipe IV tenía la llave del taller de Abelaz que tenía allí una silla para verlo pintar a diario en este momento a principios del siglo del siglo XIX pues la presencia del pintor trabajando no era algo que solamente no interesara especialmente a unos monarcas que amaban y amaban y mucho la pintura y Carlos IV ha sido uno de los grandes coleccionistas de la monarquía española y a él se le deben algunas de las obras más importantes como por ejemplo el cartel de Rafael por decir solo una que cuelgan en los muros del museo pero a pesar de que amaban la pintura podían considerar como molesta la actividad del pintor de hecho el 22 de abril de 1800 la reina María Luisa escribía a Godoy desde Aranjuez dándole instrucciones para que si Goya puede hacer allá en Madrid la obra nuestra bien hecha parecida más vale allá la haga pues de este modo nos libramos de molestias pero si no sale bien que venga aquí a Aranjuez aunque nos mortifiquemos desde el punto de vista del rey que necesariamente tuvo que dar el visto bueno a la composición la presencia de Goya no aportaba absolutamente nada al retrato pero sin embargo sí que lo aportaba la referencia inmediata inevitable a las meninas y aquí sí que confluyen los intereses del rey y los intereses del pintor yo creo que interesaba esta referencia a las meninas porque los inicios del siglo XIX los 30 años mil las finales del XVIII y los primeros del XIX coinciden con el momento en el que se estaba empezando a construir el edificio de la historia del arte español una construcción que además se estaba haciendo en unos círculos muy próximos no solamente a Goya sino también a Carlos IV el propio monarca porque uno de sus fundadores que es el fundador de la historia del arte que es Jovellanos fue ministro de gracia y justicia entre 1787 y 1798 en 1781 con motivo de su recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Jovellanos leyó lo que podríamos considerar la piedra fundacional de la historia del arte español es un discurso que se titulaba el elogio de las bellas artes en España un trabajo al que seguirían después sus reflexiones y conjeturas sobre el boceto original del cuadro llamado La Familia cuadro que ese boceto formaba parte de la propia colección de Jovellanos el mismo año de 1800 el mismo año en que se encarga la familia de Carlos IV se publicó otro de los libros fundamentales para nuestra historia del arte que es el diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España de Juan Agustín C. Amber Mudez y con estos dos escritos se situó a Velázquez y su obra más importante Las Meninas como los cimientos sobre los cuales se iba a construir se iba a levantar la historia del arte español o lo que era lo mismo se ponen Las Meninas las bases los cimientos de la propia identidad nacional una idea que encontramos representada plásticamente en uno de los techos del Palacio Real de Madrid esta alegoría de la pintura pintada por Francisco en Valleu en que la propia pintura la encontramos apoyada sobre el esopo velazqueño o esa idea de difundir la pintura de Velázquez a través de los primero los grabados que togó ya o después los que hizo ya la compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Palacios con todo ello pues nos adentraríamos en otro de los grandes temas que se tratan en esta exposición de metapintura que es el de la historia de la función que tiene la historia del arte para el entendimiento de la pintura pero ya es un tema que se sale del que hoy nos ha reunido aquí que es el tema de los de los autorretratos tras la presencia de Goya en la familia del infante don Luis y en la familia de Carlos IV están las meninas pero salvo en estos casos quien está de verdad detrás de sus numerosísimos autorretratos no es Velázquez sino Rembrandt a Goya ya no le interesa en absoluto la imagen de ese artista que quiere ser caballero a toda costa que está dedicando su tiempo y sus afanes a conseguir un hábito de caballero de Santiago la imagen que tiene Goya de sí mismo como pintor era otra muy distinta como podemos ver en este grabado en este dibujo del artista soñando en este terreno en el terreno del autorretrato a Goya le interesó muchísimo más Rembrandt y la forma en la que Rembrandt había estado escrutando compulsivamente su rostro durante toda durante toda su vida y convirtiendo su imagen en uno de los temas principales de su pintura de Goya se conservan 34 autorretratos desde el primero que hace en 1773 hasta el último que hace en París cuando ya tenía y era octogenario y a lo largo de estos 34 autorretratos pues le vamos a ver cómo va cambiando su rostro cómo va cambiando su manera de vestir vamos a ver cómo se presenta como un miembro de la de esa burguesía ilustrada a la que pertenecieron sus amigos le vemos envejecer le vemos también casi al borde de la muerte en este otro impresionante casi más que autorretrato casi exvoto en el que aparece en brazos del doctor Arrieta y en el que la composición es el de una piedad una piedad de la virgen sosteniendo a Jesús muerto es el doctor sosteniéndole a él casi agonizando una piedad laica que nos daría pie para adentrarnos en otro de los temas importantes de la de la de metapintura que era el del fin el término de la imagen religiosa y como la imagen religiosa bascula hacia otro tipo de contenidos en estos autorretratos pues le vamos a ver participando en una novillada le vamos a ver asistiendo a la predicación de San Bernardino le vamos a ver como hemos visto antes buscando la protección de Florida Blanca le vamos a ver en compañía del Infante de Luis del de los Reyes le vamos a ver abrazando a unas mujeres que podrían ser quizá la duquesa de Alba y también vamos a verle y solamente nos interesa en este sentido trabajando delante del lienzo como era habitual en los retratos y en los autorretratos de los artistas de este momento pues Goya se nos va a presentar correctamente vestido con su levita con su corbata con sus elegantes chalecos con unos trajes que salvo este famoso sombrero con portabelas con el que pintaba con el que pintaba de noche no resultan en absoluto adecuados para trabajar y son más bien pues un atuendo propio de propio de una de una fiesta o propios para mostrar su desahogada posición económica tan desahogada que él se había comprado un birlocho un coche como este que representa en el en el en el cacharrero pero a diferencia de lo que hacen otros pintores del momento que cuando se autorretratan lo hacen posando no pintando sino posando delante delante del lienzo Goya siempre se pinta a sí mismo trabajando se pinta a sí mismo mirando a su modelo y con el pincel no en el aire como lo tenía lo tenía Verázquez sino el pincel siempre apoyado sobre la superficie de sobre la superficie de ese lienzo en el que que se encuentra en plena en plena ejecución pero sin embargo lo que no se ve nunca en los en estos otro retratos de 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 Goya es el taller en lo que está en el que está trabajando o incluso cuando lo podemos ver aquí este está tan limpio tan pulcramente ordenado que no parece ese lugar caótico ese lugar normalmente sucio con lienzos pinceles botes de pintura tirados por todas partes que es el lugar de trabajo habitual del pintor aquí está en un elegante salón con una espléndida luz eso sí pero en el que los únicos objetos reconocibles no son botes de pintura no son lápices no son papeles sino que son unas cuartillas y una preciosa escribanía de plata es decir lo que vemos es nada de lo que podríamos esperar en el taller de en su lugar de trabajo de su trabajo habitual el verdadero taller el entorno en el que realmente trabajaba Goya lo vemos o lo encontramos aunque él no aparezca representado se represente físicamente aquí en esta hoja del cuaderno italiano en el que sí que vemos el desorden en el que vemos los caballetes los lienzos apilados los papeles cosas tiradas por 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 el por el por el suelo y en este dibujo preparatorio de el más famoso de de sus caprichos el sueño de la razón produce monstruos en el que volvemos a ver también esparcidos por el suelo pues unos lienzos unos libros o el que vemos en este retrato que hace a su amigo y colaborador Asensi Julia él está al pie con el que el momento en que está pintando en compañía suya San Antonio de la Florida y sí que vemos los andamios por los que trepaban ni vemos los colores y vemos los pinceles tirados por por el suelo y otra serie de trastos aunque eso sí vemos ni la bata elegante ni el calzado que que lleva Asensi resulten lo más adecuado para el trabajo que está que está realizando por otra parte también esta dedicatoria a su amigo Asensi nos dice que estamos ante otra manera diferente de entender el retrato del artista ella no es un retrato como Velázquez quiere mostrar en su otro retrato o en el retrato de Martín de Montañez la dignidad del pintor sino que es un retrato íntimo es un retrato personal es un retrato que hace Goya a su amigo sin otra finalidad que mostrar esa relación digamos afectiva que había entre 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 los dos pero es un retrato en el que también vemos como está apareciendo un tipo de pintor diferente ya no es ese pintor noble caballero elegante que era Velázquez aquí ya nos estamos encontrando ese otro pintor que va a ser el romántico el romántico con la mirada perdida en la lejanía con la melena alborotada con el gesto napoleónico el gran héroe del momento con la mano metida dentro del chaleco es ese artista furioso que como Pigmalión se encuentra poseído por la pasión de crear ese artista que está muy lejos de esa calma reflexiva de Martínez Montañez ese artista maldito como Torrillano que sufre en prisión los excesos a que le había llevado su desmedido orgullo de artista y que había sido el de romper una imagen sagrada porque no le habían pagado el precio que él consideraba justo o ese artista que como él mismo pues se ve asaltado por los monstruos por las pesadillas que brotan de su inagotable imaginación no es la primera vez que el artista aparece rodado de monstruos ya aparecía pues en este grabado que aparece abriendo o casi abriendo el libro de los diálogos de la pintura de Vicente Cardocho esos monstruos que trabajan en vano para apartarle de su trabajo por el contrario los demonios que acechan a Goya están en su interior están dentro de él esos monstruos son el resultado del fuego de su pasión creativa esos monstruos forman parte del propio proceso creador aparece él y aparecen los monstruos y aparecen también esos murciélagos esos enormes murciélagos que tradicionalmente se asociaban a la melancolía porque surgen al anochecer y viven en lugares desolados y oscuros en cualquier caso esta imagen del artista perdido en el sueño de la razón en el sueño de su razón se encuentra dentro de la órbita del pensamiento del momento está la órbita de las pensadillas de Young o de los placeres de la imaginación de Addison dos libros que habían sido traducidos al castellano por un amigo de Goya que era el canónico Munarri en el libro de Addison libro que Goya conocía perfectamente se podía leer que cuando un accidente daña al cerebro o la mente es afectada por sueños o por una enfermedad la imaginación se desborda con ideas descabelladas y lúgubres y se siente aterrorizada por un millar de monstruos espantosos del mismo terror algo que tras la penosa enfermedad que ya había padecido Goya años antes pues podía corroborar con su propia experiencia personal una experiencia que corrobora este dibujo el pintor dormido sobre su mesa se ve presa de una tremenda agitación está con el pelo revuelto hunde la cabeza entre las manos sus dedos enlazados casi más que traslazados engarfiados produce la sensación de que más que durmiendo está siendo preso del dolor o de la angustia en este otro inmediatamente posterior en el idioma universal es el que en principio es el dibujo preparatorio para el grabado que en un primer momento se había pensado que sirviera de portada a los caprichos su rostro ya no figura en medio de su pesadilla en medio de su sueño ha aumentado considerablemente el número y el tamaño de los monstruos pero sin embargo resulta mucho menos desasosegante el pintor ahora está profundamente dormido está con la cabeza reposando sobre sus brazos cruzados y aunque vemos que su sueño es una terrible pesadilla externamente pues no le vemos que está sufriendo ningún tipo de agitación su pelo sigue perfectamente peinado la raya se ve impoluta ha desaparecido esa tremenda tensión que nos transmitían a sus manos y por otra parte también la inscripción que lleva la hoja que lleva el papel pues nos transmite un mensaje muy optimista el artista soñando su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y nocivas y perpetuar con esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad por eso no resulta extraño en absoluto que este dibujo que este que esté grabado pues presente unas profundas semejanzas con el boceto que hizo para la alegoría de la filosofía en el que la luz digamos de la filosofía está disipando los errores y las supersticiones que también en este caso pues aparecen representados como murciélagos aparecen representados como aves como aves nocturnas sin embargo ya con esto terminamos este mensaje de que de que el sueño de la razón produce monstruos es un mensaje ambiguo un mensaje que podía entenderse en dos sentidos radicalmente diferentes en el sentido de la oda de Horacio es decir que el artista es libre para imaginar para representar sus sueños exactamente igual que el que el que el que el que el poeta pero también se puede interpretar en otro sentido que es decir que cuando desaparece la razón cuando la razón duerme aparecen los monstruos este sentido pesimista es el que está detrás pues de el retrato de jovellanos de este jovino melancólico un hombre que ya empezaba a dudar y en su caso con evidentes con evidentes motivos de que la razón fuera una fuerza lo suficientemente poderosa como para disipar aquellos monstruos y este miedo este temor también se pueden tomar ante él dos posturas distintas y es en este momento en el que el camino de Goya se separa del camino de su amigo jovellanos jovellanos pesimista y desacorazonado se niega a publicar sus obras mientras que por el contrario Goya que ya estaba exiliado en en Francia pues no duda nunca de la fuerza de la razón y se representa a sí mismo en este último autorretrato este autorretrato digamos espiritual en el que se identifica con la imagen de este viejo entusiasmo que necesita este viejo entusiasta que necesita muletas para caminar pero que todavía proclama orgullosamente que aún aprendo pues nada más y muchísimas gracias gracias aplausos aplausos